¡Estamos listos para celebrar! ¡Estamos con el Pepe Pisco! Para muchos, el trago amargo de la campaña presidencial ya pasó y ahora solo parece quedar espacio para el brindis. ¡Ven su reforme PKI! ¡I! 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 ¡Sube su PPK! La noche del domingo pasado cayó en medio de una fiesta de Pepe Causas que parecía interminable. ¡Sube sube Pepe Causas! Aquel día, el día de la elección, Pedro Pablo Kuczynski arrasó, pero con una suculenta y madrugadora chicharronada en la victoria. ¡Sube sube! ¡Sube sube! Luego vino la votación, el tumulto, el desborde, colas y tensión. Y a las cuatro de la tarde, la jornada llegaba al clímax. ¡Flash electoral! ¡Boca de urna, jefe K! ¡Resultados! 51.2% Pedro Pablo Kuczynski. 38.8% Keiko Fujimori. Y en casa del para entonces virtual presidente de la república, el primer balconazo vino, como no, con coreografía incluida. ¡El bailecito Pedro Pablo! ¡El bailecito! ¡Sube sube Pepe Causas! ¡Sube sube Pepe Causas! Ahí estaban Mercedes Araos y Martín Vizcarra, sus vicepresidentes, y su esposa Nancy Lang. Pero también, muy cerca de Pepe Causas, estarían sus hijas mayores, Carolina y Alejandra, silenciosas compañeras de la segunda campaña de su padre. Todos agradecían. Nadie podía de la emoción. Horas después, vendría el primer saludo a los Pepe Causas, en la ahora famosa, Pepe Casa. ¡Te quiero Perú! ¡Pepe K! ¡Te queremos! ¡Pepe K! ¡Te queremos! ¡Pepe K! ¡Tiene voluntad! ¡Tiene empeño! ¡Tiene ganas! ¡Te quiere Perú! ¡Pepe K! La voz se le iba, pero no la cautela. No hemos ganado todavía para eso. ¡Hay que esperar los resultados oficiales! Y los resultados sí que tuvieron que esperar. Llegó el lunes y el país despertaba con la OMP manteniendo las apretadas cifras. Entonces, solo quedaba calmar la ansiedad con comida. Michael Kuczynski, hermano menor del presidente, llegó a su casa en San Isidro con empanadas de pollo y verduras. Hemos estado almorzando en familia, muy agradable, empanadas muy ricas. ¿Te gustaron las empanadas que usted le trajo? Creo que sí, porque desaparecieron. Pero coméntenos cómo están los ánimos de Pedro Pablo Kuczynski. Están muy buenos, están muy buenos. Aquel día, un breve balconazo sello el silencio que mantendría PPK en espera de resultados oficiales. En Fuerza Popular, sin embargo, se abrigaba aún la esperanza de ganar, aunque ya para entonces todo parecía consumado. Ya el resultado de hoy día ha cortado las distancias a 0,5 aproximadamente, que son 60.000 o 65.000 votos. Conforme va llegando el voto rural, vemos que la distancia se acorta. Estamos seguros que este porcentaje que todavía falta, vamos nosotros a poder revertir esta situación y, por supuesto, pasar a la delantera. Pedro Pablo Kuczynski, el economista, parecía haber calculado que cada uno de sus movimientos sería, para la prensa, un bocado difícil de conseguir. Por ejemplo, fue al gimnasio del club El Golf, para así retar el físico de los colegas. Y también aprovechó para almorzar con el círculo de confianza de peruanos por el cambio. ¡Tranquilidad y serenidad! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Qué le puedo decir a los personeros? Que están luchando votos. Tenemos que trabajar, pero vamos bien. Sigue pensando que podrían por ahí robar unos votos, como dijo en el balcónazo. Mercedes Araos, su fiel escudera y a quien se vocea ya como la futura canciller, resumía así la angustia lorcha del voto a voto. O sea, sube, baja, vamos, esperemos con tranquilidad. Esperamos nosotros que van a seguir creciendo. Nuestros cálculos son que hay una diferencia. Nosotros estamos trabajando con personeros, con el reporte de nuestras actas. Están mandando todas las personas nuestros reportes de todas partes del Perú y del mundo. Y de lo que ya tenemos evaluado claramente, nosotros salimos con una diferencia. No es gigante, pero es una diferencia. El martes y miércoles, en ambos bandos, la calma chicha parecía confirmar el cansancio. La sensación es de tranquilidad, de confianza y solamente de paciencia, esperar pues que ojalá hoy día, si no mañana, se llegue al 100% y se ratifique esta cifra y esta diferencia. Y así, en medio de silencios y tensiones, la ratificación de la OMP llegó el jueves por la tarde. La organización política peruana por el cambio obtiene el primer lugar con el 50.12% de los votos válidos. ¡Suba, sube, baja, baja! ¡Suba, sube, baja, baja! Ahora sí, don Pedro Pablo, ahora sí puede cantar victoria. No, ahí estamos bien. ¡Suba, sube! Ahora sí, era tiempo para la declaración oficial del presidente electo. ¡Presidente electo! Señoras y señores, con ustedes, el virtual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El Perú tiene grandes retos por delante y queremos un país unido, conciliado, listo a dialogar. Diálogo, una palabra tan difícil de digerir como la derrota de Fuerza Popular. Y hacia allá, precisamente, se dirigiría brevemente PPK. No confundamos el diálogo con la debilidad. No es una división del Perú entre sur y norte, entre sierra y costa. Somos un solo país. En la PPK, otra vez, se había instalado la comparsa. Pero el ritmo también lo pusieron los PPKusas con una sola demanda, quizá la más apremiante y palpable. Lo más urgente tenemos el tema de seguridad ciudadana. Hay muchas matanzas, muchos asaltos, ya no hay de dónde se puede caminar tranquila. Mucha delincuencia aquí en el Perú. Cada día hay muchas muertes, muchos asaltos. Y yo sé que con PPK y con el equipo de trabajo que tiene, con Martín Vizcarra y Meche Arauz, eso se va a cumplir. Pero el PPKui no fue el único personaje variopinto esa tarde que se pintó de fucsia. Allí también estaba Malsón Urbina, aquel inefable juez amante de las tachas, el bigote de charro y las revocatorias. ¿Se votó por PPK? Por supuesto, desde luego que sí. ¿Qué es lo que espera usted de Pedro Pablo Kuczynski? En primer lugar, el respeto por las instituciones, la democracia y que haya oportunidad para todos que eso no iba a ocurrir con el régimen de Fujimori, que ya sabemos que era absolutamente autoritario. En su primera entrevista oficial como presidente, Pedro Pablo Kuczynski reveló a Latina qué hará en los días que faltan para asumir el mando. Uno, es hablar con los que nos apoyaron y con nuestros contrincantes que controlan una mayoría en el Congreso para ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos. Eso es número uno. Y dos, nombrar un gabinete y una administración que esté totalmente instalada. Y tres, hacer el trabajo de preparación legislativa que se necesita. Ya tenemos un equipo trabajando en eso. También parece haber escuchado el pedido popular. La primera decisión es cómo enfrentar el tema de la seguridad. Porque la inseguridad ha subido, como muchos lo saben, y eso tiene que ver con un crecimiento en el narcotráfico, en el Perú. Un peculiar y algo panzón héroe lo visitó para combatir la inseguridad. Pero ni con la batiseñal tuvo suerte. ¿Qué le vas a dar a Pedro Palo? Para ayudarlo en la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo vas a ayudar? Ayudando a la seguridad ciudadana para los marcas, para que no hay que secuestrar a oris, para todo eso. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le darías al presidente? Bueno, no contesta, no contesta. Frente a la posibilidad de no recibir el respaldo de un Congreso con mayoría fujimorista, Pepe Cano descartó tomar medidas radicales amparadas en la ley. La Constitución prevé que si se tumban las dos gabinetes, se disuelve el Congreso. Yo prefiero no tener que llegar a eso, francamente. Porque yo creo que los países que están en una crisis y efervescencia política no progresan. Y se dio tiempo también para la chacota y esa hora tan familiar carcajada. Pero las sonrisas y los vientos calmos en Peruanos por el Cambio parecieron cesar el viernes, con la aceptación a regañarientes de la victoria de este partido por parte de Keiko Fujimori. Hoy, aun cuando los resultados electorales emitidos por la OMP son confusos, indican también que Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición. Defenderemos los intereses del pueblo contra los lobbies y el poder de las grandes empresas. Tengo un compromiso con mi país y aquí me quedo. En 50 días, el cuarto gobierno elegido democráticamente prenderá el motor y pondrá primera. El destino del país está en manos de este hombre que sueña con que se lo recuerde. Así. Yo quisiera que los libros digan sobre mí que este fue un hombre que modernizó el Perú. Gracias. 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 Gracias.